Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedor es ser, más que vencedor es ser. Más que vencedor es ser, más que vencedor es ser, mucho más. Más que vencedor es ser, mucho más. Más que vencedor es ser, mucho más que vencedor es ser, mucho más. Que es la exposición de la palabra, pero cuando se aplican los ejemplos prácticos, las cosas que hacen a la vivencia, a la práctica, valga la redundancia de una vez más de la palabra, hay que tener las cosas claras. Y ellos necesitan oír. Y algunas veces, hermanos, estamos, especialmente la gente que viene recién a la iglesia, que se va acercando al cuerpo de Cristo, tenemos tantos paradigmas en la mente, y me refiero a esas estructuras mentales que básicamente voy a utilizar una de las áreas que más el enemigo utiliza para destruir el caminar del ser humano, que es la vida sexual. Hombres y mujeres, hombres y mujeres, y esas estructuras mentales a causa del pecado son tan duras que las personas no tienen la capacidad de exponer la belleza del diseño, de la unión física entre el hombre y su mujer. Entonces, cuando vienen aquí en la iglesia, comienza a exponerse la palabra de Dios, el diseño de Dios, y entonces, ¿qué se genera? La obligación de respuestas en la casa. ¿Por qué? Porque los chicos entre 12 y 13 años que escuchan el mensaje son impactados, porque eso va de la mano de la palabra. Y la Biblia dice que hay que instruir al niño, aunque estos ya están dejando de serlo, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Vienen todas esas interrogantes por todo lo que el mundo le está vendiendo, le está queriendo convencer. Me refiero desde la tecnología, ¿verdad? Los compañeros que están también tan expuestos. Esto si no se usa bien la tecnología, el internet, es un arma muy peligrosa para la destrucción de la conciencia, de la moral, de las buenas costumbres. Entonces, vienen las preguntas obvias, consecuentes al estado biológico en el cual se encuentran. Papá, ¿por qué? Mamá, ¿por qué? Y entonces ahí la gente se sana. Se sanan los chicos, se sanan los padres, porque tienen que abordar, se tienen que sanar mental, emocionalmente. Es fantástico, hermano, que nos congreguemos. Estoy dando uno de los ejemplos de tantas las aristas. Ahora voy a compartir cuatro claves para mantener una vida de victoria. Y bueno, y aunque todas estas aristas que puedo dar, estos cuatro puntos, van como entrelazados, son una unidad perfecta, que básicamente es una dependencia de Dios. No hay otra forma en la cual un cristiano pueda tener una vida de victoria, sino es dependiendo de Dios. Pero en medio de esa dependencia también hay una participación. O sea, nosotros ejecutamos también decisiones. Hacemos cosas que nos van a beneficiar para mantenernos firmes o nos van a perjudicar en nuestra comunión, en nuestra relación con Dios. Entonces, hermanos, es muy importante que nos estimulemos en congregarnos. Yo por lo menos tengo una gran ventaja, y lo digo con toda la letra, estaba orando allá atrás mientras cantábamos, y le agradecí tanto al Señor, tanto, tanto al Señor. Estoy acá, estoy atado a ti, Señor. Y le agradecí porque es mi oficio, dejé la contabilidad, dejé cualquier otra forma de sostenerme. Me refiero financieramente como hombre, como proveedor de mi familia. Lo dejé todo para servirle al Señor. Y de repente viene así en la mente que, bueno, le ofrendé mi título de universitario, de esa carrera que me pude haber. O sea, hermanos, realmente, Pablo dijo en un momento dado, él dijo, comenzó a hablar como si fuese su currículum, cosas que en ese contexto eran muy importantes, eran virtudes, fariseo de fariseo, irreprensible ante la ley. Era como que era el partido político porque era una sociedad teocrática, entonces ellos eran gobernados por la ley, por la Torah, por la Biblia, el Antiguo Testamento como nosotros los conocemos, y ellos eran los encargados de ejecutar los lineamientos que Dios le había dado por medio de su siervo Moisés. Él era fariseo, era uno de los partidos más influyentes, irreprensible ante la ley, un fariseo con todas las letras. Tenía ciudadanía romana, es como tener pasaporte norteamericano o europeo, eso que no necesitas visado, que entraba donde querés, de la tribu de Benjamín. Y él hacía una exposición de todo lo que él era como hombre judío, hebreo. Todo eso es basura. Y me di cuenta de mientras estaba orando, ¿qué es lo que yo le ofrendé? Todo es de él. Decirle al que está a tu lado, lo único que le podés dar es tu corazón. Sí, hermanos, él llama y está esperando que abras. Hay distintas recámaras. Esto ya no está así en la Biblia, pero sabemos que hay una sola puerta, él entra o no entra, o sos o no sos, tibio, línea del vomito del Señor. Pero cuando digo varias recámaras, me refiero a áreas de nuestras vidas, a espacios de nuestras vidas. Bueno, aquí es esta voz, Señor, pero aquí déjame que yo haga las cosas como a mí me gusta. Hermanos amados, iba a decir, es muy difícil que permanezcamos firmes así en la fe, pero voy a tratar de ser lo más contundente posible y te voy a decir, es imposible. El primer punto que quiero compartir contigo para que mantengas una vida de victoria en tu vida cristiana es este. Tenés que negarte a vos mismo. No hay otra forma, hermanos. ¿Qué quieren que les diga? Pero hay una virtud muy gloriosa en esta, es una virtud espiritual, porque va en contra de nuestra naturaleza humana. Somos egoístas, hermanos, por naturaleza. Apenas tenemos apetito y yo hace una vez como que me sacudí ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Cuál es el ejemplo que le estoy dando a mis hijas? ¿Por qué? Porque tenía tanta hambre. No me acuerdo todo el contexto, pero sí me acuerdo de la enseñanza de lo que aconteció en ese momento cuando estábamos a la mesa. Tenías tanta hambre que me serví primero. Todos los versículos que te vienen a la mente en ese momento mayor es el que sirve y toda la historia. Y pensar otra vez que le estoy enviando al corazón de mis hijas a que contemplen el día de mañana a un hombre que se sirve primero como aquello a lo que ellas tienen que abrazar porque están siendo abrazados porque yo soy la primera imagen de hombre que ellas van a recibir e inconscientemente se van a enamorar de hombres que tienen mi estilo de conducta. ¿Es grave? No, es que me serví primero nomás. Y desnuda nuestra naturaleza caída, la condición de nuestra humanidad. Y aunque nos da gusto decirlo, hermanos, tenemos que reconocerlo porque si no lo hacemos no lo vamos a combatir. Jesús dijo, el médico viene para los enfermos. La Biblia dice, y todos sabían, y solamente aquellos que no reconocían se creían sanos. Por eso le dicen, ¿ahora acaso nosotros somos ciegos? Le dijeron en un momento dado. No, 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 no. Por cuanto dicen que ven, permanecen en sus pecados. Porque el médico viene para los enfermos y tenemos que reconocer esta enfermedad, esta metástasis de la humanidad, el egoísmo, se sucedió desde el Génesis. Cuando se puso el ser humano como el centro de todo, al punto que ese egocentrismo estaba dispuesto a renunciar a su relación con Dios. Una de las características del egoísmo es la pérdida del sentido común, que es el menos común de los sentidos hoy en día. La gente pierde el sentido común, hermano. No sabe evaluar cosas tan básicas al punto que se van detrás de sus emociones y en un momento dado veo una entrevista que se hace en una calle de España a una señora mayor, hermano, que vos le veas así tierna, bien vestida, ¿querés que sea tu abuelita, tu mamá? Y le preguntan si hay un niño. Lo narro así, sin atender mucho, porque el espíritu de lo que está siendo transmitido es lo que más me quiero enfocar. No todo el evento de la entrevista o del estudio social que se estaba haciendo a través de aquella entrevista. Le dijo, hay un niño en peligro y hay un gato o un perro en peligro. ¿A cuál vas a rescatar? No tenía la capacidad de decir el niño, hermanos. Tenía dudas. Hermanos, ¿cómo podemos llegar a esa instancia? ¿Cómo hemos podido llegar a esa instancia? ¿Cómo ustedes piensan que una persona que no puede ver, al que es hecho a imagen de Dios, sí hay que cuidar a las criaturas. Por supuesto que la Biblia dice que la gente de buen corazón cuida de sus animalitos. Pero no es un bebé, no es un ser humano, por favor. Pero todo eso que tiene un ropaje parece como de amor, ¿sí? Tiene una raíz que es el egoísmo, el egocentrismo, el ponernos a nosotros por encima de Dios. La forma en la cual vos vas a tener una vida victoriosa, espiritualmente hablando, es poniendo prioridades. Y cuando te digo prioridades, tenés que priorizar las cosas que le agradan a Dios. Tenés que llevar tus pensamientos en obediencia a lo que la Biblia dice, esto es bueno, esto es lo que te conviene. Tenés que llevar en obediencia, no vas a poder crecer de otra manera. Tenemos que ser coherentes, hermanos. Lo que uno siembra, eso es lo que va a cosechar. Y si vos priorizas en tu mente, te predispones en tu corazón de hacer las cosas que le agradan a Dios, vas a ir siendo fortalecido en tu vida espiritual. Si comienzas a obedecer esos pasajes que vienen en un momento dado, ¿saben cómo vienen los pasajes bíblicos a tu vida cuando Dios te está hablando? Te convence de tu error. Pero no solamente te convence de tu error, al convencerte de tu error te dice, este es el camino, aquí tenés que seguir, por aquí la vas, por aquí lo vas a disfrutar verdaderamente, por aquí es donde está tu plenitud. En este camino es donde verdaderamente vas a ser un hombre de verdad, una mujer de verdad. No es que solamente te dice aquí te equivocaste como varón, no es que aquí te dice solamente aquí te equivocaste como mujer, Él te dice, esta es la vereda donde mis planes van a prosperar en tu vida. Es buscar ser como Jesús, negarnos a nosotros mismos es una transformación del carácter día a día en los pequeños detalles como en la mesa cuando queremos poner nuestro estómago por encima del ejemplo que queremos dar a la gente que más amamos. nuestros hijos. Mateo 16, 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿conocen el pasaje? ¿Qué tienen que hacer? Ustedes saben en este contexto de Mateo capítulo 16, en un momento dado a Pedro, Jesús le dice literalmente, pero es, ha de ser, hermano, hace una de las reprimendas más fuertes a alguien que el Señor le ama y a estar ya ahí. Quiero llegar ahí y abrazarle a Pedro, pero todo Pedro, Pablo, desde Adán, Moisés y hasta el último hombre que se va a salvar no va a ser nada en comparación del encuentro con nuestro Señor porque el Señor le decía a Pedro en este contexto de Mateo capítulo 16, tengo que morir y Pedro le decía, Señor, tené la compasión de vos mismo. La autoconmiseración es uno de los actos más egoístas que hay. Sí se sufre, hermanos, pero ¿qué quieren que les diga? ¿Quieren que traiga una Biblia paralela? No, hermanos, nosotros estamos suplidos en Cristo Jesús aunque nos toque sufrir. Y nos leí todavía todo el versículo. Tené la compasión de vos mismo. No, vaya a repetir más eso que dijiste. No, ¿cómo que vas a morir? Estoy convencido, hermanos, estoy convencido que Pedro pensaba más en él que en el Señor. De todo lo que el Señor implicaba para ellos. Cuando tuvieron hambre, multiplicación de los panes y de los peces. Cuando hubo tempestad, calla, almudece, la tormenta se aplacaba. Hermano, le resucitó a Lázaro. ¿Cómo que te vas a ir? ¿Cómo que vas a morir? Vos tenés que quedarte porque no sos útil. Apártate de mí, Satanás. Me eres de tropiezo porque pones los ojos en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. ¿Querés tener una vida de victoria? Priorizar lo que Dios ha plantado en tu corazón. No hay otra forma. Es la delicia que Dios estableció y por cuanto estamos en una naturaleza caída, vamos a tener que tener este ejercicio todo el tiempo. Evalúa tu motivación. Hermano, evalúa tu motivación. Tengo que evaluar mi motivación. ¿Por qué me subo a predicar aquí? Porque estoy asalariado, porque no tengo a dónde ir. ¡Miserable de mí! ¿Por qué me subo a hablar este mensaje? ¿Por qué lo hago? Para que la gente me reconozca, para que la gente me aplauda, porque tengo porque tengo la honra de la gente. ¡Miserable de mí! Niéguese a sí mismo. Uno puede estar parado acá, puede tener un buen discurso, pero puede tener una vida absolutamente en derrota. No crean que porque estamos vestidos así y hablamos así. Esto es un secreto del corazón de cada persona. Y lo vas a poder entender. ¿Saben cómo? ¿Querés saber cómo puedes medir tu nivel de fe? ¿Quién quiere saber? El nivel de tu gozo. Pero no es tu gozo porque ganó tu equipo de fútbol, porque te aumentaron tu salario. El nivel de tu gozo, de tu salvación. Jesús dijo, es necesario que padezca. Es necesario que sea entregado en manos de los ancianos. Es necesario que muera. No, Señor, tener la compasión de ti mismo. No, hermanos. Queremos tener una vida de victoria. Tenemos que negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz. ¿Verdad? Así continúa el versículo. Dios mío, ¿te pusiste a pensar que hay una cruz para vos? No da gusto. Tomen su cruz. ¿Qué ejemplo? Anunciaba en Deuteronomio, capítulo 21, que era maldito y Pablo mismo en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 13, dice, él se hizo maldición a causa de nuestra maldición porque está escrito en la ley, maldito el que es colgado en un madero. Al punto que la gente va a decir cuando te negás a vos mismo, pobre miserable, pobre tonto, pobre estúpida, pobre, qué pusilánime. Se burlaban, meneaban la cabeza. Mucho salvaste, salvaste a vos mismo y vamos a creer. Niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. La manera más impactante que el Imperio Romano tenía para decir nosotros mandamos cuidado de desobedecer al Imperio era la ejecución de la cruz. Los cuerpos desnudos clavados en un madero. Una agonía terrible, hermanos, terrible. Cuando apuraban la ejecución tenían que romperle las piernas. ¿Para qué? Para que no pudiesen hacer el movimiento con el dolor de los pies clavados ahí. Poder erguirse un poquitito para inhalar y cargar otra vez el oxígeno en el pulmón y volver a soltar esa carga del cuerpo, las manos, todo tensionado, seguramente todo decoyuntado. ¿Verdad? Es una cosa que no vamos a poder entender porque tal vez yo creo que nadie habrá pasado por una situación tan siquiera similar. Si experimentamos dolores, muchos tienen dolores, pero el ejemplo y me enfoco el ejemplo que está dando aquí el Señor primeramente con su muerte y después con el llamado a todos los cristianos diciendo toma tu cruz. pero para poder tomar tu cruz negate a vos mismo tus planes, tus sueños, viví tus sueños, déjate llevar por tu corazón, tenés derecho a ser feliz. Eso dice Hollywood, dice tu vecina, dice tu carne. Pero tenemos una iglesia, hermanos, le alabo al Señor por tu vida, le alabo al Señor por lo que no permite vivir, pero estamos siendo relevantes. Cada uno evalúece. Cada uno evalúece. Cada uno evalúece. Ustedes vieron el evento que hicimos. Salió en los medios, te pregunto, salió en los medios, se hicieron eco, los canales de televisión, se fueron a ver qué hacen estas 10.000 personas acá, no dejaron ningún papelito, ningún incidente, de dónde salieron toda esta gente tan buena, será que alguno de estos lo podemos candidatar para intendente de Asunción, cómo hicieron para reunir tantas personas y parece que no hubo nada, todo limpio, todo perfecto, no va a haber aquí un presidente para esta nación, se hicieron eco en los medios, no, ni se van a hacer, lo hacemos por Cristo, lo hacemos porque le seguimos a Él y queremos darle un ejemplo a nuestros hijos y sí, tal vez se van a hacer eco, si el Señor quiere, se van a hacer eco, pero cuidado con nuestras motivaciones, todo el tiempo tenemos que estar evaluándonos, vuelvo a decir, el mundo está diseñado, la condición de rebeldía del mundo, está diseñado, decirle al que está a tu lado, mirarle bien para desnudar tu corazón, seduce, atrapa, arrastra, encadena, aprisiona, morimos todos los días, vos escuchás la noticia ahí de la parte de Rusia, es una guerra, vos escuchás la noticia de parte de Occidente que apoya a Ucrania, es otra guerra, ¿quién tiene la razón? Dios juzgará, cuidado con tu corazón, cuidado con tu corazón de creer que va a venir un hombre, un super hombre en medio de nosotros y que nos va a cambiar como nación, que nos va a cambiar como humanidad, es el inicuo, tu corazón está preparado para adorar al inicuo, si tus ojos están puestos solamente en las cosas de la tierra, tenés que negarte, si querés caminar verdaderamente Victoria, no vas a llegar ni a la esquina, te va a venir el inicuo, va a ser un tipo seductor, pero eso vamos a dejar para otra predica, tenemos que ser, cuando nos negamos a nosotros mismos tenemos que ser el mejor ejemplo, la mejor enseñanza, que están viendo tus hijos, que están viendo tus amigos, que están viendo cuando te ven a vos, le están viendo a Jesús, le están viendo a un seguidor de Cristo, evaluemos, no, sería negarnos a nosotros mismos espiritualmente hablando, negarnos a nosotros mismos espiritualmente hablando, sería dar nuestra mejor versión de ser humano, por eso que impactan gente como Magandi, la madre Teresa de Calcuta y todas estas personas hermanos, porque practican estos principios o practicaron más bien, si no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos no vamos a tener victoria, lo dice Mateo 16, 25 al 26 que les leo, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá y todo aquel que pierda su vida no es por el vicio por las drogas por la violencia por amor al dinero no, 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 pierda su vida por causa del Señor ese la hallará hay gente que tiene mucho hay gente que está con muchos placeres rodeados pero dicen ¿sabes qué? estoy muy paraguayo no me hallo no estoy feliz siento que algo me falta esa gente voy a tener que decirle ¿sabes lo que pasa? vivís para vos nosotros los cristianos no tenemos esa posibilidad no tenemos ese permiso no tenemos esa hoja de ruta de vivir como la gente que no tiene Dios nosotros los cristianos tenemos que ser conscientes que nuestras vidas solamente van a ser halladas solamente van a poder ser plenas no me refiero a ausencia de dificultades pero si me refiero a una plenitud de gozo cuando le ponemos al Señor en primer lugar y eso humanamente hablando carnalmente hablando solamente va a ser posible negándonos a nosotros mismos el segundo punto confiar en la palabra de Dios las situaciones que se están dando en la humanidad hay gente que está manipulando las sagradas escrituras sabemos que para su propia perdición lo hacen lo reza la carta del apóstol Pedro lo digo entre paréntesis ¿verdad? pero hay gente que está torciendo las escrituras y literalmente sacan Biblia Biblia para los gays Biblia para esto Biblia para aquello manipulando las sagradas escrituras pero para su propio perjuicio lo hacen pero nosotros como cristianos tenemos que evaluarnos si no estamos manipulando la Biblia muchas veces en los conflictos familiares ¿verdad? matrimoniales generalmente la gente sabe usar versículos pero para tirar agua a su molino para conseguir lo que quiere y aún las cosas lindas que la persona intenta vivir en el Señor cuando tiene un momento así de debilidad la gente se saca hermano los trapos sucios el cristiano la cristiana y cuantas cosas nos diremos en nuestro hogar nosotros tenemos que confiar en la Biblia y confiar en la Biblia quiere decir ninguna ninguna decí conmigo ninguna palabra ociosa salga de tu boca doy un ejemplo de lo que es la confianza en la Biblia si la palabra de Dios te dice que tenés que atender lo que sale de tu boca confiar en la Biblia ¿qué es? estás cuidando lo que hablas eso es confiar en la Biblia ¿por qué? porque ya hay un principio con el cual fuiste impartido fuiste impactado entonces vos como decís ah mira un poco este vehículo tiene el chasis más duro si es que hay un accidente esto me va a proteger pero este otro vehículo medio que es viejo su diseño casi no tiene paragolpes si sucede algo tengo pocas posibilidades de sobrevivir me quedo con este ¿por qué? porque entendemos lo que conviene comprendemos que es mejor tenemos capacidad de observación observan a mi hermano mi hermana como le va a la gente que no domina su boca así como una mosca hecha a eder todo el perfume del perfumero así es una palabra necia en la boca del sabio una palabra se corrompe todo todo se corrompe tenemos que aprender a vivir aprender a disfrutar no vamos a la cancha porque todos quieren ir a la cancha porque somos como un pueblo futbolero las canciones son al alcohol a la droga a la violencia que le vamos a matar a todos parece que hermano no quiero hacer bromas casi me salió pero ¿vieron esos memes que sale así de Pablo Escobar y todo eso? le voy a matar a tu abuelita así cantan voy a dar mi vida un clungo no me hago ver hermano por favor hermano vamos a despertarnos y cantan ahí miles yo aripá sin tapabocas entre partes dicen ¿quieren sacar los tapabocas? yo hermano ya le digo gracias a Putin terminó el COVID cada uno se quiere poner hermano es ridículo se tiene que poner el tapabocas cuando entran en el restaurante pero después te sentás y todos están así ¿verdad? en el estadio así como están los haciendos acá por lo menos son más anchos podemos separarnos un poco no sé qué lugar nos pasa eso es otra historia ¿verdad? pero estoy queriendo decir nomás confiar en la palabra confiar en la palabra no es imprudencia confiar en la palabra no es a sus ángeles enviará para que mi pierna tropiece me tiro atácame que me voy a tirar que me voy a tirar no es así no es así cuando le digo el tema al tapabocas un poco para no quedar como imprudente como irresponsable ustedes ven todos los estadios llenos no es ahora nomás y nos suben los índices estoy diciéndonos algo más eso nomás y hay cuestiones que se están quedando ahí que parece que no entiendo a qué amerita ¿verdad? discúlpenme mi ignorancia tal vez si estoy incurriendo pero hermanos a otra cosa miremos hacia adelante confiar en la palabra de Dios es buscar conocer su voluntad para tu vida nosotros como cristianos muchas veces le queremos decir esto tiene Dios para tu vida esto Dios acá tiene Dios para tu vida para tu vida Dios quiere esto para tu vida esto Dios me mostró esto para tu vida cada otra vez oré recé tuve un tiempo así meditación y me mostró una imagen así para tu vida y hermano y para tu vida y la voz de Dios para tu vida y tu vida de victoria la tuya la tuya tu comunión con él me encanta la historia de Juan Buñán no voy a entender lo que representa hermano cuando se me engripan mis hijos cuando hay una situación de adversidad hermano se te mueve todo tu mundo y traes todos los versículos a tu corazón para hablarlos y peleas en tu alma para no dudar de tu Señor pero Juan Buñán tenía una hija ciega y estaba preso porque predicaba el Evangelio y lo único que tenía que hacer para que su hija no esté mendigando pan acaso no dice no he visto justo desamparado y su descendencia mendigando pan lo único que tenía que hacer era negar a Cristo dejar de predicarlo pero él decía no puedo y a medida que la aflicción se hace más grande cuando me vienen los pensamientos de saber que tal vez así está en su biografía Juan Buñán fue el que escribió el progreso del peregrino de que mi cieguita esté mendigando pan en la calle el Espíritu Santo me va me va sosteniendo y son gente que marcaron un tiempo para la historia de nuestra confesión de fe pero no lo hicieron en un salón climatizado amén por el confort te estoy diciendo confías en la palabra perseverás en la fe tenés una vida activa del evangelio estás calzado con el apresto del evangelio como dice Efesios capítulo 6 Santiago 2 Santiago capítulo 2 versículo 17 así también dice la palabra de Dios así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma confiar en la palabra es vivir conforme a ella ¿sí? porque una fe la fe viene por el oír el oír de la palabra de Dios pero si la fe no tiene obras es muerta versículo 18 alguno dirá tú tienes fe y yo tengo obras muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe pudiese decir vas a poder entender que soy un creyente cuando ves mi estilo de vida ¿tú crees que Dios es uno? bien haces la gente puede confesar doctrina cristiana pero también los demonios saben la Biblia Salmo 91 le abrió Satanás a Jesús en la tentación en el desierto los demonios también creen y tiemblan ellos tienen más temor que algunos cristianos de Dios ¿qué es lo que nos pasa? ¿confiamos o no en la palabra? versículo 20 más quieres saber hombre vano hombre vacío hombre sin Dios hombre sin fe habla en un contexto de gente que se dice ser de Cristo dice creer en Él pero su vida no tiene nada que ver con Él por eso lo dice muy claramente hombre vano que la fe sin obra es muerta no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar o sea la convicción que él tenía se vio ¿no ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó decí conmigo perfección madurez carácter hacen a lo que ya entendiste de la Biblia confía en ella ay hermanos ni siquiera lo digo desde mi persona parece que quiero desaparecer de aquí mientras lo digo también este mensaje es para mí la fe se perfeccionó por las obras lo leí en forma afirmativa lo está desarrollando como una pregunta pero son preguntas retóricas ¿verdad? están haciendo afirmaciones y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia creyó ejecutó se vio hombre justo fue llamado decí conmigo los que confían en la palabra esos son los amigos de Dios si hermanos tenés conversación tenés amistad te le pareces ¿verdad? cuando yo estaba en la violencia en las drogas teníamos la jerga de la violencia teníamos la jerga de las drogas andábamos en ese entorno ¿verdad? pero cuando yo me convertí a Cristo después apareció Reina Valera aleluya circuncidados en el prepucio de vuestro corazón ¿verdad? no vendáis vuestras primogenituras por un plato de lenteja y dice vea hermano ¿qué quiere decir? aquí es donde se sabe si creíste o no y se va a ver si vivís para tu vientre para lo que te da gusto o vivís para lo que él plantó en tu corazón confianza en la palabra confianza en la palabra hermanos es la forma de permanecer firmes en la fe no hay otra forma confianza en la palabra la palabra te lleva a las promesas divinas y las promesas divinas decí conmigo una clave para vivir en victoria decí conmigo esperanzas santas porque podemos tener muchas esperanzas pero esperanzas santas ¿cuál es la esperanza? ¿cuál es la más bienaventurada esperanza que puedes tener? el día de tu encuentro con el Señor ¿cómo te imaginas que el Señor en un momento ¡pum! suenan las trompetas y somos transformados en el aire es un abrir y cerrar de ojos y te presentas delante de Él ¿qué te va a encontrar haciendo? ¿te va a encontrar haciendo tu confianza en la palabra? ¿te va a encontrar tomando tu cruz renunciando a ti mismo? ¿o Él va a aparecer? ay hermano es grotesco lo que voy a hablar pero muy gráfico ¿como alguien que abre la habitación y la encuentran con el amante? o almas adúlteras dice ¿hasta cuándo estaréis en dos caminos porque qué provecho o qué aprovechará el hombre si ganara el mundo entero y perdiere su alma o qué recompensa dará el hombre por su alma un texto de Mateo capítulo 16 que anteriormente estábamos leyendo tener esperanza en las promesas bíblicas es aprender a disfrutar de lo que Dios dice es justo Tito capítulo 2 versículo 11 al 14 les leo pero la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria justa y piadosamente versículo 13 aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo nuestro gran Dios y salvador se va a manifestar cuando nadie lo espera cuando nadie lo espera cuando nadie lo espera el proceder de la mujer adultera es así mi marido se fue viene dentro de un mes llevó todo el dinero va a hacer negocio yo aquí preparé una cama con colchas la perfumé con mirra te hice mi sacrificio de amor te estuve buscando por todos lados y por fin te encontré ven embriaguémonos de amor hermanos la gente sabe este camino te va a destruir va a arruinar tu historia conyugal va a arruinar tu moral va a arruinar tu historia de hombre tú 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 me adelanto un poco tu testimonio ante la gente tu testimonio delante de los que te aman y nos vamos igual nos vamos igual primer punto cuál era para tener una vida de victoria negarse a uno mismo sus labios parecen parecen como la miel pero una vez que te besen serán como la mordedura de una serpiente que sabemos porque no seduce y no atrapa porque no esperamos al señor tenemos que anhelar su venida tenemos que mirar Pablo mientras estaba siendo torturado mientras estaba siendo encarcelado donde tal vez padecía hambre él decía y nosotros los que hayamos quedado recibiremos al señor en el aire pero no nos vamos a adelantar a los que ya murieron porque ellos van a resucitar primero y nosotros ahí nos acoplamos y estaremos con él para siempre aliéntense unos a otros con estas palabras está en la carta de los tesalonicenses capítulo 4 hermanos si no pones tus ojos en la venida del señor te vas a deslizar te van a atrapar cosas ridículas que la palabra de Dios ya te dice no te conviene quieres tener una vida de victoria si o no amén aleluya te repito pone tus ojos en las cosas del señor espera en él se va a manifestar la gloria de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo versículo 14 quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad de toda no haya de decir no puedo no te mientas no te mientas eso le dicen esos espíritus inmundos a la gente que está en el satanismo no yo ya no puedo yo ya hice pacto no te mientas la sangre de Cristo es el pacto sobre todo pacto error no hay nada que la sangre de Cristo no pueda romper no pueda vencer toda decir conmigo toda iniquidad y purificarme a mí como su pueblo para él un pueblo celoso de buenas obras por último hermanos bueno esto es parte también de lo que es tener esperanza en las promesas de Dios en su venida cuidado con las emociones temporales lo leo rápido en la parábola del sembrador cuando Jesús ya está explicando en el capítulo 13 del evangelio según San Mateo voy a leer el versículo 20 y el 21 que dicen y el que fue sembrado en pedregales ¿saben por qué pedregales? pecado ¿qué es lo que endurece el corazón de los hombres? el pecado ¿sí? por eso la palabra dice que él quitará el corazón de piedra y pondrá uno de carne para que le seamos sensibles para que le seamos hijos para que él pueda ser verdaderamente nuestro Dios pero hay gente que tiene pecado pero cuando escucha el mensaje parece que le gusta che que lindo perdonado de toda esta misma maldad porque dice muchas cosas y esa sangre está en favor mío para redimirme para libertarme gratuitamente y por amor de toda mi maldad ¡guau! entonces dice al momento la recibe con gozo pero no tiene raíz en sí ¿saben por qué? ¿qué faltó? negarse a sí mismo ¿qué faltó? confianza en la palabra ¿qué faltó? saber que se nos está esperando saber que se te está esperando que él viene por vos que te conoce por tu nombre que sabe tu historia y que te va a decir bien hecho buen siervo y fiel no tenía raíz en sí misma sino que fue de corta duración pues al venir las aflicciones y las persecuciones por causa de la palabra tropiezan cuida aún con esas emociones hermanos con esos emocionalismos sujetemos nuestras emociones al Señor aprendamos a sentir de la mano del Espíritu Santo no hay otra forma ¿y cómo te va a ayudar el Espíritu Santo a sujetar tus emociones? bíblicamente te va a hablar conforme a la Biblia vamos a llorar por los que mueren por amor a Cristo claro en ese mismo contexto de la primera carta a los tesalonicenses capítulo 4 decía hermanos no se entristezcan como los que no tienen esperanza porque si creemos que Jesús murió y resucitó así Dios traerá en Cristo en aquel día en el día de nuestra bendita esperanza a los que murieron creyendo en Él ¿quién cree en Jesús? la muerte no te va a vencer por amor a Cristo no le temas a algo que está derrotado sorbida fuiste muerte ¿dónde está tu aguijón? ¿quién confía en la palabra? entonces decirle al que está a tu lado la muerte no te va a vencer decirle con confianza la muerte no te va a vencer hermana el Señor tiene victoria consumada en la cruz del Calvario para tu historia para que te presentes con Él delante de Él en aquel día el último punto un arrepentimiento permanente hermanos cuando me subo acá quiero llorar algunas veces porque siento que no soy todo lo que tengo que ser tal vez no es que yo me auto exijo yo sé lo que estoy hablando tampoco no es que soy un hombre inmoral más vale no sé prefiero caer muerto hermano y entiendo bien lo que estoy hablando antes de de tener una vida así paralela y estar engañándole a mi hija estar corrompiendo la conciencia de mi descendencia teniendo tanta oportunidad tanto amor tanta honra déjate hinchar tenés que estar enfermo algo tuvo que haber pasado pero pero no soy no soy todo lo que tengo que ser a medida que me acerco a Cristo me doy cuenta tipo Pedro Señor soy hombre pecador y Él me dice otra vez te enseñaré a ser pescador de hombres y confío otra vez en Él me amas pues sabes que te amo Señor ¿quién le ama al Señor? y eso es todo lo que tenés que ser y lloramos tú sabes que te amo Señor y Él que nos dice una vez más nos afirma en nuestro llamado pastorea apacienta mis ovejas tenemos que luchar por nuestra santificación todos los días el apóstol Pedro lo dijo de esta manera en su primera carta capítulo 1 versículo 15 sino como aquel que os llamó es santo sed santo vosotros sed también vosotros santos en toda decí conmigo en toda vuestra manera de vivir me dicen en algunas partes si te vas a la cancha no le puedes mandar a la M en toda decí conmigo en toda tu manera de vivir si ves una película no puedes estar viendo el cuerpo de nudo de una mujer que no es tu esposa decí conmigo en toda vuestra manera de vivir si estás en un negocio Dios detesta aborrece las pesas falsas Él se deleita decí conmigo se deleita en la honestidad en las pesas justas donde no hay engaño decí conmigo en toda tu manera de vivir sos santo no es el santo y ya no voy a poder desarrollar esto y no es muy importante pero no es el santo como la religión tradicional lo enseña hermanos miren ahí cuando arranca la carta a los corintios que es una carta de exhortación pone un orden el apóstol hay uno que es literalmente echado fuera de la congregación que el Señor juzgue después si es uno salvo no le envía al infierno pero dice no hermanos con aquellos que se dicen hermanos en la fe y practican esta cosa no un poco de levadura leuda toda la masa se da un orden para que para que participen correctamente de los dones que tenían le reprenden en la cena del Señor se emborrachaban hermanos y los pobres pasaban necesidad tengo que leer como les saludan fíjense como saluda primera carta a los corintios capítulo 1 obviamente porque está saludando él ahí inicia el escrito le dice Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios decí conmigo voluntad de Dios y también que le acompañaba Sóstenes dice a la iglesia de Dios que está en Corintio a los santificados decí conmigo soy santo en Cristo Jesús esta gente necesitaba orden claro que sí la Biblia o el contexto de la carta lo narra así pero le dice a los santificados en Cristo Jesús llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar hoy aquí en Asunción del Paraguay invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo Señor de ellos Señor nuestro aunque tenían muchas cosas que corregir y el apóstol Pedro vuelvo a decir es el versículo 16 del primer capítulo de su primera carta sed santos como yo soy santo así está escrito dice el apóstol Pedro tenemos que apartarnos de lo que Dios dice que debemos de apartarnos cuando vemos que eso nos va a arrastrar cuando vemos que nos está contaminando cuando vemos que no nos está edificando tenemos que apartarnos y queremos tener victoria pero hay cosas hermanos que ya es alevoso amistades que blasfeman y que no tenemos la capacidad de decirle no tienes miedo de que un día todo lo que estás diciendo no solamente te pueda tocar sino que pueda venir sobre lo que sobre aquellos que amas porque la Biblia dice que me importa la Biblia la Biblia dice que del fruto de tus labios vas a comer vida o vas a comer muerte tu vientre se va a llenar y la Biblia dice que esa maldad puede ir sobre la tercera y cuarta generación de tu descendencia si no es un momento de arrebato de tu enojo repito si no es un momento de arrebato de tu enojo porque la justicia de Dios no obra en medio de la ira del ser humano si es algo que verdaderamente lo hablas en fe renunciando a vos mismo porque sabes que te va a generar un conflicto confiando en la palabra y entendiendo que vos y esa persona se van a encontrar con el Señor hablarlo pero estamos en esos entornos y después sin darnos cuenta hay un chiste verde ya nos reímos ya nos sonreímos no hermanos no 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 vamos a tener victoria de esa manera no te conviertas tú a ellos que ellos se conviertan a ti es lo que dice la bendita gloriosa infalible y eterna palabra de Dios debemos tener un buen testimonio debemos tener un buen testimonio con los de afuera como dice la primera carta de Timoteo capítulo 3 versículo 7 para no caer en descrédito y en lazos del diablo tenés que tener una buena conducta afuera hay lazos del diablo cuando no sos victorioso hay lazos del diablo sobre tu mente sobre tu corazón cuando no tenés una vida de victoria delante de los ojos del incrédulo se enlaza tu corazón con un lazo que se llama confusión ese lazo de confusión te vas a dar cuenta sabes cómo está actuando cuando te vas enfriando debemos tener también no solamente testimonio con los de afuera sino con los de la iglesia Pablo lo escribe a los gálatas capítulo 6 versículo 9 pueden pasarlo de la alabanza por favor ya terminada las 9 no nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo cegaremos no es a tu tiempo es al tiempo de Dios si no te cansas si no desmayas así que según tengamos oportunidad hagamos el bien a todos pero mayormente a los de tu familia eterna a los de la familia de la fe yo le pido perdón le pido perdón a la gente hermano porque no estoy Carlos está el doctor también que teníamos que encontrar y no nos encontramos todavía hace rato teníamos que hablar con él les pido perdón no, no, no no tengo justificación ¿qué quieren que les diga? la gente me quiere otros no una vez tuve que despedirle a un hermano se fue a otra iglesia porque me dijo que faltaba amor en la iglesia le quería echar en cara así por la vez que te visité que estuve en tu casa la embren así me callé evalué lo que me dijo trato de caminar me pongo a cuenta con el Señor cuando me voy a mi cama hablo con Él y me enamoro de Él todos los días porque no quiero ser un asalariado no quiero ser un disertante nada más de un discurso yo quiero tener una vida íntima con Él un arrepentimiento del día a día te da una vida íntima profundamente íntima con Él es como cuando en un momento dado nomás cuando sos un íntimo del Señor en un momento vos te predispones para hablarle boom ahí está su presencia en un momento te predispones ahí está su revelación Él está 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 siempre está siempre lo único que tenés que hacer es llamarle a lo malo malo y a lo bueno bueno no te engañes a vos mismo Él no puede ser burlado es una delicia ponerte de acuerdo con Él con su palabra llevando tu cuerpo como una herramienta de justicia en obediencia a aquel que todo lo ve y lo premiara haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos Abraham tenemos por Padre yo soy de tal religión tengo tal doctrina yo hago esto o lo otro no, no, no Juan el Bautista decía les aseguro que Dios puede levantar hijos Abraham aún de estas piedras el hacha está puesta a la raíz de los árboles por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego ahora quiero pedirte que le mires bien al que está a tu lado y le digas con fe que te diga a vos mismo y si estás solito sentado a vos mismo decirle el Jesús decir Jesús no me llamó no te llamó para el fuego eterno para el fuego eterno Él te llamó decile no me miren a mí Él te llamó Él me llamó para que yo vaya de gloria en gloria para que tú vayas de victoria en victoria en que des fruto abundante fruto tu Padre decile tu Padre es glorificado ¿lo crees? amén nos ponemos en pie gracias Señor por tu palabra querés agradecer por la palabra a Dios ahí en tu corazón gracias ¿qué era lo primero? negarnos a nosotros mismos segundo están rabios hermanos ya estamos cansados les perdono porque están así vienen de su jornada laboral seguro aleluya confianza en la palabra después la bendita esperanza y lo último todos los días bueno todos los días lo otro también todos los días arrepentimiento constante no es una vida de justificar de poner peros es una vida íntima con Dios adoramos a nuestro Señor ¿si? casi todos los rostros conozco pero si hay alguien que dice yo no camino con el Señor Él no es mi prioridad es más he vivido para mí todo este tiempo la palabra ni conozco nunca estoy pensando que Él va a venir y menos no me arrepiento porque me deleito si que es las cosas que hago yo te pido ahora que pases en este lugar y entregues tu vida a Cristo te llamo en el nombre de Jesús a que vengas a ser salvo libre es Hijo de Dios si sabes que lo tienes que hacer no lo dudes porque un día vamos a partir y hermanos vamos a estar solos ahí o vamos a estar acompañados por el que murió en la cruz en el nombre de ese que murió por vos en la cruz si estás aquí y sabes que tienes que pasar te digo ven ahora y entrega tu vida al Señor amén 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 amén